Oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, gracias por un día más de vida. Escucha mi clamor y mi oración. Tengo tantas cosas que contarte, tantas cosas por agradecerte. Hoy es un día en el que quiero regocijarme en ti. Tengo sed de ti, Señor, de tu palabra, de lo que verdaderamente me hace feliz. Ayúdame a renunciar a tantos apegos vanos que lo único que hacen es alejarme de tu presencia. Señor, dame la calma que necesito. Dame claridad para poder hallar una solución a mis problemas. Tú sabes los momentos por los que estoy pasando. Muéstrame cuál es el camino que debo seguir. Dame tu discernimiento. Hazme más humano, más servicial con aquellos que necesitan una voz de aliento. con aquellos que necesitan de ti, mi Señor. Quiero ser un instrumento de salvación para las personas que aún no hayan una salida. Señor, tú eres grande y poderoso. Acompáñanos a lo largo de nuestra vida para vivir bajo tu presencia y así lograr la felicidad que solamente tú puedes dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíseme con un like. Dios te bendiga infinitamente. Bendíseme con un like. 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 Gracias.